saluditos mis queridos amigas y amigos como están aquí les habla su amiguita sammy para todas aquellas personas que no nos conocen te doy una súper cordial bienvenida aquí a tu canal corazoncito verde corazones hermosos los invitamos a que se suscriban los invitamos a que nos regales un like si te gusta este tipo de contenido y también te invitamos por instagram y facebook y también por nuestro segundo canalito aquí abajo les dejo los links para que pasen a visitarnos dicho eso corazones para el vídeo de hoy se lo vamos a dedicar a isabel rodríguez que nos ve desde quintaki y ella nos pidió un vídeo de la begonia a la de ángel así que corazoncito hermoso te mandamos muchos saludos hasta allá muchas bendiciones muchas gracias por participar perdón aquí con nosotros y pues mis corazones espero les guste mucho este vídeo así que sin más que decir empecemos saludos como andan como andan vean aquí nosotros de regreso con ustedes con otro videíto más compartiéndoles con mucho cariño y pues bueno amigos antes de empezar el vídeo les pido disculpitas por ayer no les pude subir mi vídeo de ayer porque les cuento que traía un dolor de cabeza de ese dolor de cabeza que no se te quita con nada 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 así que dije no importa no pasa nada mañana se los se los comparto con mucho cariño y pues como pueden ver el vídeo de hoy se trata de las begonias y pues aquí tengo estas hermosuras que les cuento que hace una semana las corte y pues las cortamos simple sencillamente para que enraizaran y pues para propagarlas y pues esta es la la begonia a la de ángel que le dicen y vean pues están bien bonitas entonces las vamos a les digo las quiero reproducir más las quiero que se me llenen más y pues aquí está otra vean estas son diferentes aquí está esta esta es una esta es una armani dark vortex aquí les voy a dejar el nombre de estas vean acá está otra esta también es diferente aquí en pantalla les dejo los nombres amiguitos de estas dos de estas dos begonias pero este esta es la la de la que vamos más a hablar pues es es les digo esta es la la begonia de de en yo win begonia que le dicen y pues entonces por acá vean tenemos un montón de hermosas que que pues yo las corte para preparar para propagarlas perdón este es el momento perfecto para hacer eso ya que pues estamos empezando la primavera y pues para que ellas se pongan súper bonitas y les cuento que les digo yo las acabo de cortar vean todavía no tiene como que mucha raíz pero pero este ya las voy a pasar al sustrato estas ya las vamos a pasar al sustrato vamos a empezar con estas vean con esta voy a empezar con esta y por acá tengo otra y por acá tengo otra vean estas dos las voy a colocar en la misma maceta nomás que hay mucho viento como siempre por aquí y vean aquí en esta maceta las voy a a volver a plantar este es esta es una muy muy buena forma para que tú llenes tu maceta de tu begonia de cualquier que sea la begonia vean que fácil simplemente ahí la plantamos para que ella siga su su proceso vean aquí está otra así la vamos a plantar también le vamos a hacer el hoyito más más para abajo ahí quedó bien y vean como como tú vas llenando tus tus macetas de las begonias hermosas oigan a mí me encantan las begonias me fascinan me fascinan y pues este como tú las puedes propagar amigos este es muy fácil las cortas y las plantas en la misma maceta o si quieres hacer más este macetas en más macetas pues las puedes plantar en otras macetas hoy y también vean esta ya tiene raíz y también si tú las quieres este trasplantar este cuando recién haces los cortes pues eso ya es decisión de cada quien yo en mi en mi caso a mí me gusta ponerlas en agua primero me gusta ponerlas en agua primero para que enraicen y luego ya de ahí pues ya las paso a su maceta y pues a estas le estamos más que nada dando mantenimiento para qué para que la maceta pues se ponga más full más llenita de 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 la begonias y este este para que sigan creciendo les digo yo este las voy cortando cuando ya veo que ya un una 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 ramita de de la begonia está muy larga muy grandota pues yo la corto y pues así es como como yo le voy dando mantenimiento a mis begonias poco a poco y las vas llenando y este te digo pues ya es decisión tuya como tú lo quieras hacer y mis amigos el riego yo riego a estas begonias este las riego yo creo cada cada 15 días porque fíjense que yo las tengo adentro de casa es que depende de donde tú vivas y depende también el clima yo a ellas las tengo dentro de casa entonces este no las riego mucho porque pues también se te pueden podrir especialmente cuando hace frío aunque mi casa pues se mantiene calientito verdad pero de todos modos yo dejo que el sustrato yo creo yo dejo que el sustrato se seque como una pulga una pulgada de encima de donde está el sustrato luego ya le vuelvo la vuelvo a regar pero este si les gusta no les gusta secarse a ellas no les gusta que el sustrato se les seque completamente yo noto amigos porque este se le se secan las hojitas y se secan de las de las puntitas o de los lados se secan o luego hasta las hojitas se les caen y te quedan los este te quedan así como bien este pelonas se les caen las hojitas entonces a mi no me la verdad no me gusta dejarlas que el sustrato se les seque completamente bueno ese es el riego el sustrato que yo utilizo para las begonias es este yo les pongo corteza de pino y les pongo perlita y tierra de de tierra así para para jardín o para macetas más bien para macetas y les pongo un poco de carbón vean tienen este tienen carbón y así es como yo las tengo amigos no es nada para para fertilizarlas ponle yo les pongo humus de lumbriz cuando las planto y este y de vez en cuando que este me sobra agua de de té de tecatas de plátano que me sobra de mis orquídeas yo las riego a ellas con eso y les gusta les gusta mucho les encanta el té de tecatas de plátano a las begonias saben por qué porque les gusta porque crecen bastante y luego te florecen bastante es que el té de tecatas de plátano contiene mucho potasio y pues eso las hace florecer ahorita ellas no están en floración porque les digo las acabo de cortar y les corté las florecitas para que no a los cortes les corté las ramitas florales para que no me le quite energía al esqueje y por eso se las corté pero ellas siempre están floreciendo a mí ellas siempre me están floreciendo hasta en invierno y y este y en primavera ellas siempre florecen ya ven que casi todas las begonias florecen igual para mí es muy es muy este parecida a la flor muy muy parecida y pues vean aquí estos esquejitos los vamos a plantar en la otra maceta y pues eso fue el sustrato amigos que más este iluminación yo a ellas las tengo donde me les da bastante iluminación pero este no les gusta que las pongas al sol directo porque en el sol directo se te van a quemar las hojas a lo menos que tú las acostumbres a lo menos que tú las las acostumbres al sol entonces yo creo que ellas si se han de adaptar bien al sol pero si yo noto que si las pones al sol las hojitas se queman y se secan se queman las hojitas o simplemente se van haciendo como amarillas y se caen se queman así que si yo te recomiendo que si tú vas empezando con las begonias pues las pongas en un lugar donde reciban mucha iluminación como por ejemplo el sol de la mañana ese ese solecito tierno a ellas les gusta pero también depende de donde tú las vayas a localizar ya sea exterior o interior yo este caso te digo las tengo en interior y les va muy bien eso ya va dependiendo de cada quien este no en verano tampoco yo no las saco para afuera este las dejo las dejo adentro donde ellas siempre están y les digo les va muy bien las tengo muy bien a ellas y no importa si las tienes afuera o adentro no importa yo digo que en donde quiera ellas se adaptan y allí estarán bien y pues si mis amigos este que otra cosa o cuando cuando las pongas en agua amigos ves yo te recomiendo que las pongas en un este en un vaso de vidrio que sea transparente para que entre la luz y más rápido te enraicen si las vas a propagar en agua y si no si las vas a plantar directamente al sustrato pues está bien verdad pero pero les digo a mí me gusta este ponerlas en agua primero también otra cosa que te recomiendo es que el agua sea de agua de lluvia le encanta cuando yo utilizo agua de lluvia para enraizar plantas enraizan súper rápido y les encanta les encanta los esquejes el agua de lluvia así que yo te la recomiendo y pues mis amigos entonces entonces este aquí vean aquí tenemos estos otros esquejitos y de las plagas amiguitos yo la verdad les voy a decir que yo no no he tenido problemas con plagas en mis en mis begonias no he visto plagas en ellas este no he visto ningún tipo de plaga u otro tipo de enfermedades la verdad no no las no he visto no he tenido esa experiencia gracias a Dios que no me les no me les da ninguna enfermedad hasta ahorita toquemos madera verdad toquemos madera porque luego luego de repente dices ay Dios acabo de decir que no y aquí está pero bueno y pues si mis amigos en las plagas yo no yo no he visto que les de plagas para nada son muy bonitas las begonias a mí me encantan me encantan este por allá tengo otras diferentes también y son súper bonitas súper hermosas me encantan esas hojas que tienen sus vean esta vean que color tan hermoso vean esta como un color este guindo con unas manchitas blancas bien hermosas bien bonita y pues bueno pues a nuestra amiga amiguita espero que te sirva estos consejos de como yo este le doy mantenimiento a mis a mis begonias y pues como yo las este cultivo es muy fácil muy fácil esta plantita es muy agradecidas estas plantitas son muy agradecidas son este tubirosas perdón y leñosas como el detallito se les hace así como leñoso entonces es muy fácil de cortarlas es muy fácil de propagarlas por eso mismo y vean lo que sucede lo que lo que sucede cuando tú cortas cuando tú cortas un este esqueje o tallo vean inmediatamente te le salen te le salen brotes si ven allí yo corté y ya le salió este brotecito así que si de verdad vale la pena este estalas cortando porque en las cortas y ellas van van dando más este te van dando como más ramitas y entonces se va llenando la maceta se va llenando bien hermosa y pues tú la puedes propagar más bastante y pues puedes este hasta hasta vender la puedes propagar para vender la puedes propagar para para regalar si tú eres de las personas que te gusta regalar las plantas pues hay las begonias son son muy agradecidas muy muy agradecidas para pues para estarlas este propagando así que que vean aquí vamos a aquí en esta vamos a trasplantar estos otros esquejes nomás que les digo que está haciendo mucho viento les cuento que que hoy en la noche las temperaturas se van a bajar super frías entonces yo ya tengo alguna que otra plantita afuera así que las tengo que entrar todas todas las tengo que entrar y pues más que nada mis suculentas son las que tengo afuera ahorita vean que fácil nada más haces un un hoyito ahí en el sustrato y la acomodamos para que ella quede bien aquí si ven que fácil vean le rompí un pedazo ay dios santo ay dios santo mi vida no me la lastimen no me la estén lastimando a ver por este lado donde no tiene mucho le vamos a buscar aquí en este pedazo vean que no tiene que tiene más ahí le vamos a poner esta solamente estoy haciendo un hoyito ahí para colocarla así 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 luego ya nomás rellenamos ahí para que quede bien plantadita y el sustrato el sustrato está húmedo amiguitos así que no la voy a regar ahorita no no este no necesita riego la acabo de regar vean la acabo de regar entonces no necesita así que solamente pues la vamos nos vamos a ir colocando aquí vean aquí está otro otro esquejito este está un poquito largo amigos cuéntenme que hicieron en semana santa amigos que hicieron ayer pues que ayer que fue domingo verdad como la pasaron cuéntenme que hicieron con sus seres queridos que cocinaron que cocinan en este en semana santa en en sus donde ustedes son ya ya que todos tenemos diferentes diferentes comidas es bonito fíjense que yo soy de las personas que a mí me encanta conocer este yo no soy de las personas que nomás ay no no nada más mi costumbre no a mí me encanta este me encanta conocer este otros este otros países me encanta conocer otras este culturas y fíjense que mi esposo es igual a los dos nos encanta conocer conocer otras culturas es muy interesante es muy bonito así que cuéntenme ustedes que hicieron que cocinaron por aquí donde yo vivo este muchos vecinos este andaban escondiendo escondiendo huevitos para sus niños yo hacía eso cuando mis niñas estaban chiquitas pero ya no ya crecieron pero si cociné amigos les digo que traía mucho traía un dolor de cabeza muy feo pero este pues ya ven que ya ven que uno es mamá y hay que y no importa cómo nos sentemos siempre tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y pues vean así quedaron así la maceta más llenita más llena ella y van a ver cómo ellas se van a crecer más bonitas más más florondosa se va a llenar la maceta esa está bien hermosa esta begonia amigos me encanta vean esas manchitas qué hermosas tengo la la begonia la la begonia mamá la mamá de estas pero este ya está así como muy leñosa muy está muy grande así que la tengo también le tengo que dar mantenimiento la voy a cortar y este le voy a poner nuevo sustrato para que ella se renueve de nuevo y pues para que empiece a crecer otra vez es como todo mis amigos este yo este ya tengo por ejemplo esta la compré el verano pasado y pues este cada año pues tú las tienes que ir dando mantenimiento es como todas todas plantas si se tienen que cortar pues hay que cortarlas para que tú empieces otra maceta nueva y se renueve y pues para que no pierdas esa planta entonces la sigues renovando les sigues dando mantenimiento para que esa planta siga en tu jardín es lo mismo con cualquier cualquier otra plantita las begonias son muy bonitas y hay amigos como existen existen montones y montones de variedades de begonias eso es lo que a mí me gusta que no toda la begonia es la misma tú las ves y piensas que son las mismas pero no todas son diferentes por ejemplo vean esta esta de la hojita esta vean vean su hojita que diferente es vean que diferente es como una ala de dragón es lo que yo me imagino cuando veo las hojas de esta begonia es como una ala de dragón es preciosa me encanta preciosas preciosas las begonias así que yo se las recomiendo si tú si tú todavía no tienes tu begonia yo te las recomiendo que las empieces a cultivar y las empieces a tenerlas en tu jardín te digo son muy agradecidas muy fáciles de cuidar este yo sinceramente les digo no he tenido ningún problema de de enfermedades con ellas así así que este no les podría decir que que enfermedades ellas te pueden dar yo me imagino que las puede atacar como la cochinilla te las puede atacar la cochinilla te las puede atacar este se te pueden podrir te las puede atacar el pulgón me imagino si si acaso que se que se te que se te empezaran a a este a llenar de de alguna enfermedad o de o de plagas pero pues yo no 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 les he visto y les digo el el humus de lumbriz es muy bueno para las begonias así que este también es algo que te recomiendo bastante que les pongas les puedes yo lo hago cuando las trasplantó en ese momento que yo las trasplantó pues yo este utilizo el humus de lumbriz pero este si tú no lo haces así también lo puedes este aplicar como té lo puedes utilizar en té o simple sencillamente le puedes poner encima o también los mocote que ya ven que los mocote es de lenta liberación también ese puede ser muy bueno para ellas yo creo que yo este si les voy a colocar a ellas para que para que estén su sustrato pues tenga bastante bastante nutrición ahora en primavera para que se pongan más chulas de lo que ya están de de que se pongan más hermosas de lo que ellas ya están y pues si mis amiguitos pues espero estos consejos les haiga les sea de mucha ayuda de mucha utilidad con las begonias este les digo yo no soy experta simple y sencillamente yo les les comparto lo que a mí me funciona me ha funcionado con mis begonias y pues les digo con mucho cariño les les comparto todo sus cuidados y vean sus me encanta ver esos esos este brotecitos que apenas van que se ven bien hermosos vean aquí tiene otro tiene bastante brotecitos hermosas mis niñas lindas aquí les voy a dejar los nombres de ellas es que todas les digo que se parecen pero no todas tienen su nombre diferente todas son todas les dicen angel wing begonias pero aparte ellas tienen cada una tiene su nombre así que pues ahí ahí se los voy a dejar en pantalla amigos y pues espero de todo de todo corazón que ustedes tengan sus sus begonias y pues les ayuden estos consejitos tú cuéntame cuáles tienes tú cuál cuál es de cuáles begonias tienes y cuáles te gustan más cuál es tu begonia preferida cuéntame cuéntame aquí abajo en los comentarios cuéntenme 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 y siguen y sigan este este que que video quieren que les que les dedique de qué planta quieren ver síganme diciendo síganme dejando sus sus comentarios que quieren que les dedique un video y de qué planta y de dónde son ustedes también de dónde son de dónde nos ven su nombre así pues para yo mencionarlas y pues este decirles de dónde nos ven verdad que a mí eso me me da mucho gusto que nos ven de muchas partes y pues así yo les les puedo este compartir un pedacito un pedacito a todos ustedes de de pues que ustedes siempre nos están apoyando y están aquí con nosotros así que pues espero que estos consejitos les les ayuden bastante pues bueno mis queridos amigas y amigos pues hasta aquí llegó este bello video espero les haya gustado y pues supuesto a nuestra amiguita hermosa te mandamos muchas bendiciones muchas muchas gracias por participar así que corazoncitos hermosos los invitamos a que se suscriban los invitamos a que nos regalen un like si te gusta este tipo de contenidos también te invitamos a nuestro grupito instagram y facebook y a nuestro segundo canalito muchísimas gracias diosito me los bendiga y los veo en el próximo video pero no se les olvide que los amo y los quiero hasta la próxima chau